Más de 183 atletas con discapacidad de diversos estados del país demuestran su talento y capacidad de superación al competir en el Open International de Atletismo, a disputarse del 27 al 30 de abril en el Polideportivo Máximo Viloria, ubicado en la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara. Evento deportivo que cuenta con el patrocinio del gobierno nacional a través de Mindeporte, IND y el Comité Paralímpico Venezolano, siendo la primera parada de la ruta olímpica de cara a los 15º Juegos Paralímpicos de Río 2016, donde las delegaciones buscarán mejorar sus marcas en las diferentes disciplinas deportivas para lograr ese importante cupo a la cita olímpica, contando con el aval del Comité Paralímpico Internacional. Es una actividad que estamos generando en el marco de lo que es la ruta paralímpica, con miras a darle la posibilidad a los atletas de poder estar dentro del seleccionado nacional en esta disciplina. Tenemos entonces las cuatro discapacidades de los diferentes estados del país, como son los atletas con discapacidad motora, discapacidad intelectual, discapacidad visual y los que tienen parálisis cerebral. Entonces, este grupo de atletas, los más connotados, entonces entrarían, los que hagan las mejores marcas aquí, entrarían entonces en ese preseleccionado que se perfilaría a las próximas actividades. Estamos hablando de la gente que está en la parte de pista, en las diferentes pruebas que allí se determinan, como son los 100, los 200 metros, los 400 metros, los 1500 metros. Estamos hablando de las pruebas de campo en salto alto, salto largo, lanzamiento de balas, jabalinas. O sea, son diferentes pruebas que van a permitir entonces que estos atletas puedan estar ya con sus marcas reconocidas en este momento del entrenamiento que se está generando desde el año pasado. De esta manera, camino a esa preselección y selección de los atletas más destacados en la categoría adulto para conformar la selección nacional, con miras a la clasificación de los Juegos Paralímpicos de Río 2016, hay la mística de un trabajo diario que brinda conocimiento y seguridad al atleta. Para llegar a sus objetivos, esa figura queda evidenciada en los entrenadores y su equipo de trabajo. Y así como ellos dan su esfuerzo, tengo que darlo yo. Si yo le pido a ellos el 100%, yo tengo que darle a ellos el 200%. ¿Por qué? Porque ellos lo merecen. El sacrificio que ellos hacen para afrontar los compromisos, las competencias, eso es algo que a mí me enorgullece. Porque si ellos lo hacen con discapacidad, ¿por qué el atleta convencional no puede hacerlo más esfuerzo que lo que dan ellos? Los muchachos, a pesar de que están en una silla de ruedas, ellos dan el 1.000 por 1.000, ni siquiera el 100%, sino el 1.000 por 1.000. Y se sienten orgullosos de cada una de las marcas que realizan. Así mismo, en esta justa deportiva se ve el orgullo de estos gladiadores por representar a su estado y querer hacer una actuación digna, que va acabando con el prejuicio y la estigmatización de una sociedad que al ver su discapacidad, se sorprenden al constatar su entrega y el alto nivel competitivo, que es merecedora de preseas y pasa a convertirse en un ejemplo de vida. Estamos aquí tratando de dar el todo por el todo para ver si conseguimos ese sueño tan anhelado que es participar en unos Juegos Paralímpicos. Por otra parte, el gobierno bolivariano ratifica su compromiso con la masificación y práctica del deporte de alta competencia, sin hacer distinción entre atletas convencionales y con discapacidad. Al destinar más de 12 millones de bolívares para la realización de esta importante competencia con aspiraciones olímpicas, garantizando el cumplimiento de todas las jornadas previstas en el cronograma de actividades, colocando al servicio de todas las delegaciones la logística, cuerpo médico y seguridad necesaria para que se desarrolle sin ninguna eventualidad. Posterior a esta competencia será una selección de las mejores marcas en las diferentes disciplinas deportivas para ser incluidos en un plan de trabajo por parte del IND y MIN Deporte, brindándole la preparación más idónea de cara a la magna cita paralímpica de Río 2016. Andrés González, Informativo Popular.